¡Hey! Buenas a todos, aquí WillRx comentando y estoy de vuelta con Happy Wheels y un nivel para mí al principio ¡Uh! Increíble, Triland, yo creo que este hombre ya ha hecho varios niveles antes y seguro que me han gustado ¡Ojo! Sí, sí, porque me acuerdo del acordeón, la cuerda acordeón, seguro que lo hacía él igual Pulsa el botón para abajo Voy a explotar, no, no exploto, no exploto ¿Me agarro? ¿Me agarro? Vale, esto es la técnica del limón, el limón torcido, ahora hacemos la técnica de la pelotilla Voy al revés, muy bien ¡Pim, pim, 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 pim! ¡Ojo, ojo, ojo! Vale, estoy agarrado No, vale, no había que agarrarse, tranquilos Vale, me suelto Y gira, y gira, y gira ¡Míralo! ¡Eh! Estira las piernas, estira las piernas ¡Es la victoria, es la victoria! ¡Uf, chaval! Digo, me he caído, digo, me he caído Vale, bien, bien Bien, Willy, bien, chocas los cinco Vale, menos mal que no tengo la cámara puesta porque Hubiese parecido un pringao Pogo imposible, imposible, ah, vale Vale, no, no Un rope swing, HRBR ¡Oh, eh, eh! Que me agarro ¡Uf! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Uh! Que lo estoy haciendo bien ¡Mamá, mira, mamá, 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 mira! Mira, oye, que hoy estoy intratable Ahí está la cabeza ahí Increíble Mira, ahora soy malabarista Me cago en todo, chaval Con las pelotillas ¡Ojo, ojo! Muy bien, me he quedado enganchado como si fuese ahí ¡Vamos! ¡Uh! Y ahí ¡Perfecto! Muy bien Es que me he picado un poco la cara y digo ¿Qué mejor rascarte la cara? Que si hay Ahí me picaban un poco los pelendengues Y he dicho Mira, que me los agarra que el pincho este ¡Ojo, ojo! Ahí está Muy bien Aquí es que tenía Quería un masaje De espalda Y este hombre Ahí Me dolía la pierna Y aquí Aquí no me duele nada Aquí me lo paso Bueno, o no Es que pensé que sí Pero luego Estas lesiones de última hora ¡Vamos! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Ya, tío! ¡Sale ahí! Me cago en todo Me cago en todo ¡Uh! ¡Ya, tío! ¡Ya, tío! Pero, ¿cómo lo he hecho al principio? ¡Se me he pringado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! Increíble Increíble Es que soy ¡Vamos! Esta es, esta es Esta es la buena Tío Pero me cago en todo ya ¿Por qué? Tío A ver Tranquilidad En serio Mira, dicen que la paciencia Es la virtud de la ciencia Vamos a agarrarnos No, vamos a lanzarnos en este Vamos a lanzarnos en el siguiente ¡Uh! Gran movimiento En serio, tío He perdido el conocimiento Cuando todo el mundo ¡Oh! ¡Oh! Bueno, pues nada O sea, soy incapaz De saber cómo me he hecho El primer nivel Así, así Oye, me estoy cabreando De verdad O sea No me estoy riendo En nada, tío Me cago en todo ¿Por qué? Porque, a ver Esto es Rowswing Lo haremos sin pierna La última, ¿eh? Anda a cagar Va a jugar tu padre este nivel Me cago en todo No, no, no Que lo intento Que lo intento Y me lo paso ¡Vamos! 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 En serio, tío En serio La malita nuca La malita nuca Vale, esta es la clave Esta es la clave Vamos Vamos Madre mía Acompañado hasta con el cuerpo Ahí está Me pareció demasiado sencillo Entonces Pues digo Voy a repetirlo otra vez Porque soy tonto del pie Vamos 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 Es que me estoy moviendo Hasta el cuerpo y todo Me cago en todo ya Vale, que me he dejado aquí El ratón Vámonos Me voy Este nivel es una Es razofía Este nivel En serio Te da Salen Estrés Mira Este Me va a desahogar Todo el mundo muerto Todo el mundo muerto Y voy a matar al detrás Para ganar esto Uh, triple espada Ah, y no me lo paso ¿Cómo que no me lo paso, tío? Ay, me mata Y me mata el nivel Anda a cagar, chaval Anda a cagar Anda a cagar Muchas gracias por el nivel Y muchas gracias por Por cagar Oye, yo estoy demasiado Vamos a relajarnos Tranquila Vale, muy bien Estaba tan lejos del teclado Que ni tenía las manos en él Vale, vamos Madre mía Que ímpetu Vale, vale Y cae Esto es como Como lluvia morada Y aquí hacemos la pelotilla Caemos Como si fuésemos una canica Y caemos Estamos en forma, eh Hemos cabido por Por el túnel Ojo, ojo Y esto me va a lanzar Al país de las maravillas Atento, eh Esto sí que es una maravilla ¿Qué leches? ¿Qué leches? ¿Pero qué? ¿Pero qué le... ¿Qué ha pasado? ¿El muñeco no sabe o qué leches? ¿Qué pasa? ¿Pero por qué no tengo brazos? De repente, o sea Y pensé que se había quedado pillado Y no sé Y no sabía que... Esa tío, pero... No es normal Esto no es normal No es normal Y gano Y gano sin manos ni pies Y gano sin... A ver, a ver ¿Qué leches ha pasado? ¿Por qué no sabía mi muñeco de ahí? Estaba como... Jamás lo sabremos, chicos Happy Wheels es como... No sé Llegarán Llevaremos 300 episodios Y jamás lo sabremos nunca Ah, hay que tirarlo ahí arriba Pues me llaman el lanzador Uf, chaval Estoy muy fuerte, eh Toma fuerte, toma fuerte Toma fuerte Venga Ojo Vamos Mientras no caiga ninguno en la muerte Todo bien Vale, vamos Uf, qué tiraco Qué tiraco Mientras no caiga ninguno en la muerte Ha caído la muerte, ha caído la muerte Cúbrete, cúbrete, cúbrete Toma cubierto, chaval Cubierto y tenedor Vale, tontería Es olvidarlo He ganado La he encestado ahí arriba Me había reventado la cabeza Vale, pone que imposible ¿Veis sabéis que últimamente me llaman Impossible Man? Porque hago las cosas que nadie cree que son posibles Como por ejemplo Meter la pata muchas veces seguidas Es uno de mis superpoderes Y ahora subo Y tengo una flecha en el culo Pero parece que a mi muñeco le gusta Y ha hecho un 8 Y gano ¿Cómo ha ganado? ¿Por qué me ha ido una meta ahí atrás, tío? En serio ¿Qué? 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 ¿Qué?